Efectivamente, yo voy a arrancar hablando que con casi 5 kilos de cocaína, una mujer fue detenida en el aeropuerto internacional Silvio Petirossi. Ella es identificada como Jessica Graciela Ibarra Ibáñez, de 31 años de edad. Alerta de aeropuerto. Ella fue sorprendida, efectivamente, con dos maletas con doble fondo, donde supuestamente tenía la cocaína. Ella tenía intenciones de viajar a Turgía, era el destino de esta mujer. Y el Can Rocky se encargó de detectar, efectivamente, el cargamento de droga, de cocaína de color negro, aparentemente preparado para evadir los controles, precisamente, que se realizan en los aeropuertos, y en especial aquí en el aeropuerto internacional Silvio Petirossi. Ahí estamos observando como los agentes de la CENAT, al menos, están sacando el doble fondo que tenía la maleta y donde, precisamente, se tenía guardada la cocaína, en este caso. Cerca de 5 kilos, que según, al menos, el director de comunicaciones de la CENAT, Francisco Ayala, mencionaba que la pérdida es una buena cantidad de dinero, al menos, si es que se llega, si es que llegara a destino. La mujer no dio muchos detalles, de hecho, que no suelen hacer, menos todavía en el momento de la detención, porque para eso estaba allí el fiscal Guillermo Sanabria, quien dio la orden para que se pudiera abrir y allí se detectó la cocaína. Ella fue remitida hasta la base de la CENAT, donde en el transcurso del día seguramente va a prestar la declaración ante el fiscal Silvio. ¿Alguna vez hay algo así similar? ¿Tenía antecedentes con respecto a esto? No, la mujer, al menos, no se sabe. No, no, no. Y la cocaína de color negro, ¿eh? Sí. Sí. Pasa la maleta por ahí y el perro huele, así fue la detección. Y suelen hacer, normalmente, esto sí, normalmente eso, ¿verdad? Porque la maleta suele pasar, al igual que para detectar si uno lleva armamento, de repente, ¿verdad? Todo lo que sea, ¿verdad? Entonces, el perro también se le adiestra para eso, ¿verdad? Hay la oficina allí, la CENAT tiene una oficina en el aeropuerto y cuando hay vuelos de repente que van a viajar, le dan la maleta, le acercan y el perro pidiendo en términos vulgar o, entre comillas, ¿verdad? Socorro porque detectó la droga, lógicamente, sí. Y estos controles suelen ser medio aleatorios también, ¿verdad? Si no todos pasan por este control, seguramente más de uno habrá pasado alguna vez. Sí, seguramente, lo más probable, lo más probable, sí, lo más probable, es así. Me parece que depende del tipo de vuelos. Si son a Europa, suelen pasar y los vuelos regionales parece que no hacen mucho este control. Porque la mayoría de las coberturas que hicimos, al menos, y de las informaciones que llegan de la CENAT son estos vuelos que van generalmente a Europa. Sí. Sí, generalmente a Europa, sí. Y estos controles te ponen nervioso por más que uno no tenga nada. Yo no me imagino a aquel que, ¿verdad? Aquel que realmente tiene, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué momento? Lo que no sabíamos, lo que no sé, al menos no sabría decirte si la mujer sabía que tenía el cargamento de droga o le cargaron y le dijeron, bueno, anda, lleva esto, ¿verdad? Porque ocurre, suele ocurrir esto. Que no sepa, tampoco dudo mucho. Realmente le dijeron, bueno, lleva esta maleta y te vamos a dar tanto, ¿verdad? Claro. Que es la... En términos vulgar, normalmente se le dicen mulas, ¿verdad? Mulas, exactamente. Bueno, salí perrito, salí perrito. Francisco Ayala. 500 mil dólares, más o menos, decía Rodolfo, 500 mil dólares. Sí, 500 mil dólares, sí. Francisco Ayala. Personal de la Secretaría Nacional Antidrogas, que se encuentra apostado en el aeropuerto internacional, Silvio Petirossi, detuvo en la noche de este miércoles a una mujer de nacionalidad paraguaya, quien pretendía abordar un vuelo con destino a Turquía. La detención se dio tras la reacción positiva de uno de los canes detectores de drogas de la Senat, ante la posible presencia de estupefacientes en las dos maletas que tenía esta mujer en su poder. Ya en presencia del fiscal Guillermo Sanabria, se procedió a la apertura de ambas maletas, detectándose casi cinco kilos de cocaína de color negro ocultos en doble fondo de ambas maletas. Esta cantidad de droga en el mercado de destino al que iba a ser remitido tendría un valor aproximado a los 500 mil dólares americanos. Tanto la mujer como las evidencias incautadas fueron remitidas a la base de operaciones de la Senat.